hola qué tal de nuevo amigos dando y si soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros una vez más con una grabación screencast desde el propio móvil para que lo veáis mucho mejor todo lo que sucede en la cual os voy a mostrar cómo controlar nuestro consumo de datos en redes móviles o sea nuestro consumo de internet cuando estamos en la calle utilizando nuestra tarifa de datos esta es una consulta que me ha llegado mucho a través de las redes sociales y desde los comentarios del blog y que bueno que desde versiones de android 4.3 en adelante 4.1 en adelante y ahora tenemos incluido en nuestro terminal android en los ajustes sin necesidad de descargar ninguna aplicación externa bien vamos a empezar lo primero nos vamos a ir al al cajón de aplicaciones y me deja abrirlo ya que estoy con un screencast y esto parece ser que no chuta mucho ahora bien estamos en el cajón de aplicaciones y lo que tenemos que hacer es irnos a los settings o sea los ajustes de nuestro android una vez en los ajustes o es aquí vamos a clicar en la opción que pone uso de datos esta de acá está que estoy marcando así con la mano le damos a uso de datos y dentro en este caso yo tengo un dual sim tendríamos la sim 1 que no tengo nada y la sim movilestar vosotros seguramente todos los que tengáis un terminal que sólo tenga una sim os saldrá directamente esta pantallita como veis aquí tengo datos móviles activados y tengo una opción donde pone establecer el límite de datos si clicamos en esta opción le damos a aceptar pues desde aquí vamos a poder configurar el límite de datos según nuestra tarifa por ejemplo si tenemos una tarifa de 2 gb como en este caso movilestar pues lo podríamos configurar para que nos avise por ejemplo cuando llevamos un giga y medio consumido vamos subiendo para arriba estos son gigas aquí por ejemplo si lo pongo aquí me avisaría cuando tengo un gigabyte consumido y el tope con la otra línea serían dos gigas pues lo pone aquí un 1,5 gigas me avisaría y el límite 2,5 gigas esto es sólo como aviso esto no va a restringir ningún tipo de dato para restringir tendríamos que seguir bajando hacia abajo y vamos a ver como aplicación por aplicación nos va a decir lo que ha consumido en consumo de datos en redes móviles por ejemplo aquí veis que yo tengo google play store que en redes móviles me ha consumido 50,80 megas si yo quiero restringir esta aplicación para que en la calle no me consuma megas no se actualicen aplicaciones o si yo quiero descargar alguna aplicación no me deje cuando estoy en la calle simplemente tengo que clicar en la propia aplicación y si bajamos vamos a ver como tenemos opciones aquí me pone lo que ha consumido en primer plano 27,66 y en segundo plano 23,13 de un total de 50,80 megas lo que tendríamos que hacer si queremos restringir esta aplicación es clicar a este botoncito que sale aquí y dar a aceptar y entonces esta aplicación ya cuando estemos en una red móvil con nuestro consumo o sea con nuestra red de datos no nos va a consumir datos no la va a dejar conectarse en nuestro terminal Android igualmente por ejemplo tendríamos aquí map, trivia por su y cada uno de vosotros vais a tener aquí las aplicaciones que habéis utilizado en la calle por ejemplo aplicación de google me ha consumido 6,22 megas y yo le doy aquí puedo desde esta opción restringirla pero no la voy a hacer porque esta es la aplicación que por ejemplo va con el comando de voz ok y después google no lo digo para que no se me conecte entonces claro yo es una aplicación que uso mucho en la calle sobre todo cuando viene el coche para no tener que utilizar el terminal con la mano entonces si la restrinjo que pasa que cuando esté en redes móviles no me va a funcionar así que tenéis que mirar bien todas vuestras aplicaciones y decirlas que creéis que de verdad os restrinja el acceso a internet como veis tengo Skype, Hangouts, Tapatal, Duolingo y bueno muchas otras aplicaciones por ejemplo Telegram solo me ha consumido 356 kilobytes si yo entro y desde aquí restrinjo los datos que significa que cuando esté conectado a redes móviles o sea en la calle no voy a recibir ni voy a poder mandar ningún Telegram ya que va a estar restringida entonces las aplicaciones de mensajería instantánea no es conveniente que toquemos estos ajustes ya que nos quedaríamos sin conectividad fuera de casa en otras aplicaciones por ejemplo Flipboard pues si podemos ir aquí y clicando aquí y dando a aceptar ya simplemente le restringimos el acceso para que no nos consuma datos cuando estamos en la calle yo lo voy a quitar porque tampoco es una aplicación que me consuma muchos datos y como veis la única que he restringido es Google Play Store que no nos hagan mucho dinero y y y y y y y y y